¡Hey! ¿Qué tal mis parceros? Les cuento que en el día de hoy les traigo un vídeo muy bacano que lo que muchos de ustedes me han estado pidiendo durante un buen tiempo es de que le mostremos modificaciones así que vamos a estar en el día de hoy con un motor de Yamaha DT 175 que lo tenemos desarmado a estar mostrándole lo que es cilindro, culata, qué cubicaje tiene, qué modificaciones tiene el cilindro de esta gran moto es una moto campeona aquí de moto velocidad en Panamá la han manejado grandes pilotos como el Mico así que muy activos porque vamos a estar mostrándole que Cigüeñal tiene todas las modificaciones que requiere y tiene un buen motor para moto velocidad yo sé que muchas personas estaban esperando esto así que espero que estén muy conectados porque iniciamos parceros aquí en la mesa de trabajo tenemos lo que es el motor, la bola tenemos lo que es el cilindro y tenemos también el técnico Antonio que él es el encargado la mente maestra de las modificaciones de todas las motos de aquí del taller Motorradicia qué tal amigos en el día de hoy vamos a estar realizándole a este motor vamos a estar instalándole lo que es el cilindro y otras partes ya que pues como es un motor de competencia entonces estos motores constantemente hay que estarles haciendo su mantenimiento y verificando qué piezas tienen mal asiento como en este caso pues el cilindro nos tocó mandarlo a rectificar y pasarlo a una medida pues ahorita más adelante vamos a ir mirando todo ya estamos por aquí entonces con el motor de la DT200 vamos aquí a empezar lo que es con lo que es con la prensa del Clos, los discos del Clos aquí tenemos los discos del Clos estos discos son unos discos que nos han salido muy resistentes son de la marca Cayman estos son los discos, viene el paquetito pues por los seis discos esta prensa que tenemos aquí, esta prensa es de una moto, de una RT180 yo creo que ya muchas personas ya conocen qué tipo de moto es pues esta prensa también es una de las cuales de las cuales han salido también muy finas porque las otras como vienen con unos cauchos los cauchos se mantienen dañando mucho y eso cada rato se dañan las coronas esta prensa si la ven aquí pues esta es de otra moto pero es la misma prensa que tenemos en el momento montada viene pues muy bien remachada ella si trae unos cauchos pero pues son un poco más rígidos, más pequeños y no se desgastan tan rápido de cinco postes tiene más presión en los discos nos ayuda también a que se desgasten un poco menos y bueno amigos vamos a montar aquí los discos entonces igual estos discos hay que echarles pues para los que no sepan tienen que primero dañarlos en aceite para cuando enciendan la moto no vayan a encender en seco y los puedan dañar también si hay personas que no sepan pues como va la posición de los discos pues los discos no tienen posición los separadores siempre también uno obliga a colocarlos también de la misma forma van intercalados van disco separador, disco separador estos discos también por lo general vienen con un filo aquí en esta parte de acá si la toca por este lado usted le siente un filo y por este otro no siempre acostumbramos a colocarlo hacia adentro la parte que tiene filo estas prensas para los que no sepan tampoco que tipo de discos utilizamos nosotros los pueden conseguir como XT225 bueno aquí pasó algo si ustedes ven que me sobró un disco de estos un separador este separador es porque lo utilizamos lo dejé de último para que todos vieran que faltaba un separador este separador no es que falte ya está todos completos lo único que hacemos nosotros es que también para que los discos nos duren un poco más para poderlos como gastar hasta el límite lo vamos a colocar en la mitad de todos los discos que sería aquí y sería un separador con separador y ahí si vuelve y coloca los otros separadores de los discos perdón ese es el motivo por el cual se utiliza otro separador de más y así ya queda completo también hay un disco que viene un poco más delgado en estas prensas de RT vienen dos tipos de discos vienen los que son gruesos como los que acabo de montar o vienen estos delgados estos delgados es porque la moto, la prensa originalmente viene con unos O-ring entre cada separador en esta parte de acá viene un O-ring y por eso lleva este tipo de disco el delgado pero pues como esta es una moto de competencia esto trabaja a muy altas revoluciones a mucha más temperatura de los O-ring que vienen acá con estos empiezan a perder sus propiedades y quedan un poco más rígidos y se van dañando se empiezan a reventar entonces por eso tampoco ya los colocamos entonces aquí ya llegamos a la parte de colocar la tapa al residor de discos un balín que ese balín siempre va entre las varillas de la leva que es la que se encarga pues de accionar la prensa ahí va su balín igual colocamos la tapa tenemos aquí lo que es los resortes estos resortes no son originales los que vienen con la moto estos resortes también son unos resortes que se mandan a hacer con un poco más de rigidez esto también con el fin de que la moto no como es una moto pues de competencia y realmente genera muchas revoluciones entonces es también para que la moto trabaje mejor los discos para que no se encloche y los empiece a gastar entonces también por eso se le coloca unos resortes un poco más rígidos eso es con ese fin de que no se acaben tan bien tan rápido los discos se desgaste eso son unas cuantas modificaciones que hay que hacer lo que es a la prensa para evitar eso para evitar que en una carrera en una competencia a mitad de carrera se quede la moto sin close entonces esa es una forma de corregir ese problema son cosas muy sencillas no son cosas muy complicadas pero son cositas que se deben de hacer para que para que estas motos pues tengan un correcto funcionamiento yo creo que los que han utilizado las prensas originales con cauchos saben a lo que me refiero y a lo que le pasa cuando cuando una prensa de esas se dañan los cauchos que puede suceder imagino que a más de uno le pasa bueno amigos ahora vamos a colocar aquí lo que es el eje de la patada o del crán cierto esto tiene una posición la posición de esta uñita de acá ella va en un huequito que viene acá y esta encaja también en la carcasa entonces esa es la posición que tiene que ir ambos deben de coincidir listo así como se puede ver ella encaja y queda pues ahí en la parte de abajo ya lo otro es coger el resorte y también pues asegurarlo en la en la carcasa bueno aquí ya la tenemos ya lo hago aquí también ahora pues vamos a colocar lo que es el empaque esto es para que no nos vaya a quedar botando aceite esta tapa no viene referenciada para para DT ni para RT esto viene siendo de una para los que no saben también entonces es pan de una de una yeseta una yeseta modelo viejito de las primeras entonces lo que quedó pendiente acá bueno amigos aquí ya entonces hemos llegado a la parte de del cilindro les voy a mostrar un poco lo que hay abajo antes de colocar el cilindro pues aquí tenemos el cárter el cárter de DT esto es unas cartas de DT 175 tenemos un cigüeñal el que utilizamos en esta moto es un cigüeñal de CR 125 carrera 54 es un cigüeñal que da muy buen rendimiento es un cigüeñal también de de una buena marca porque no es el cigüeñal pues obviamente que original es el que trae la moto es un cigüeñal que viene fabricado para esa moto viene con taponado estos tapones acá en empa es como para darle un poco más de compresión al cárter la modificación que se le hace a esto es que se tiene que rebajar el cárter por dentro o cierta medida que el cigüeñal nos quede bien ahí porque el tamaño que viene original no nos cabe en el cárter lo otro que tiene otra modificación que se le debe hacer es a la biela la biela porque porque esta biela hay que rebajarla acá la parte de abajo si no se hace si no se hace queda rozando en las carcasas y las puede romper o se puede frenar el cigüeñal bueno eso es básicamente lo que tiene este cigüeñal no es una biela tampoco diferente es una biela también que viene para la DT la biela es la única modificación que tiene es lo que se le rebaja no tiene más nada por dentro el cárter sigue siendo conservando sus medias originales es un motor pues que está casi pues bien básico casi original pues ahora pues vamos a ver un poco más de lo que es la parte del cilindro este cilindro es original porque hoy en día hay muchos cilindros que venden por ahí que son chinitos y bueno no da el mismo rendimiento que estos vienen como muy diferentes vienen las lumbreras más pequeñas más cerradas la modificación de este cilindro pues básicamente está aquí en las lumbreras esa lumbrera pues cada quien las abre a su gusto y las trabaja como desee que la moto les responda aquí tenemos unas lumbreras que no están pues tan tan abiertas pues al original sí están un poquito abiertas pero no no es mucho está tocado muy muy suave este cilindro lo compramos nosotros estaba estándar ahora ya como lleva tanto tiempo y esta moto se ha competido bastante en este momento vamos nosotros en el 0.75 ese pistón ya pues cuando llegue al 100 yo creo que ya nos toca encamizarlo porque pues a esa medida ya la moto no trabaja muy bien trabaja muy bien de estándar al 100 y ahí para arriba no no es lo mismo que otra modificación le tenemos a este pues la caja torque la caja torque también las personas lo trabajan con la caja torque de ella le ponen un B4 4 que es el que les caza en este caso nosotros hemos optado por tenerla un poco más grande es una caja torque la cual se le puede colocar un B4 3 el B4 3 siempre es grandecito aunque nosotros hemos dejado de utilizarlo porque las lineas las lineas se nos dañaban bastante duraban un entrenamiento carrera una carrera y había que comprar lineas cada rato y realmente los costos de las lineas son bastante altos no solamente para una sola moto sino que nosotros aquí tenemos seis motos a las cuales toca colocar las lineas entonces cambiamos el torque colocamos un torque que es ahora el que estamos utilizando es un boyense y en ese boyense nos ha nos ha venido dando buenos resultados porque ya las lineas no se nos dañan pues si se dañan pero duran demasiado pueden pasar ocho carreras y todavía están las lineas buenas o sea que fue un buen cambio el rendimiento queda también es muy bueno muy bueno ahorita se los enseño y bueno acá por dentro si pueden observar un poco como está organizada la caja torque nosotros en motor racing estamos realizando esos esos cambios en la tornería que tenemos también acá si alguno quiere pues una modificación de esta la puede llevar a los tornos de nosotros esta es la salida de nosotros el cilindro se nos estaba dañando se nos estaba dañando porque le hicimos una camisa a este espárrago y se estaba rompiendo acá pero bueno eso ya lo vamos a solucionar nos toca mandarlo a que nos lo coloquen un poco de soldadura y ya queda otra vez bien bueno ahí la pueden ver esa es la la salida que tenemos tampoco es una salida muy exagerada normalmente pues esas salidas también las manejan a gusto las personas hay a quienes les gustan bastante grandes pero pues a lo largo los anillos se empiezan a a dañar muy muy rápido así queda demasiado abierto a instalarlo la canastilla la canastilla también es la original con la que viene de la moto aunque hay otros que utilizan la del acero plata que también son muy buenos duran mucho más listo ahí aseguró un poquito de aceite para lubricar para que no arranquen seco aquí vamos a instalarlo entonces esto aquí ya lo tenemos instalado vamos a colocar lo que son las tuercas y ahorita vamos a revisar la altura del pistón listo ya tenemos entonces el cilindro instalado ya colocamos sus tuercas lo ajustamos les voy a mostrar un poco entonces como queda este pistón este pistón si ustedes lo ven ahí va a sobresalir que está sobresaliendo ahí pues obviamente como es un cigüeñal diferente al que es original la carrera la carrera es más larga tiene un poco más de recorrido y ese recorrido pues nos lo va a mostrar acá subiendo el pistón por eso es que ese pistón sobresale acá más esos son los motivos por los cuales esto sobresale aquí un poco esto se corrige de pronto lo pueden hacer con un empaque abajo se podría hacer consiguiendo una vila más corta para que eso no nos quede acá sobresalir claro que pues eso no es mucho problema porque ustedes pueden mandar hacer pueden mandar hacer un flancher como estos en aluminio y esto pues nos va a terminar pues de hacer que el pistón no vaya a pegar en la culata para eso es que se utiliza cierto y ya darle el cubicaje que se necesite bueno esto es una forma de lo que lo hacemos hay otras quizás también muchos lo hacen cierto con la misma culata lo pueden hacer también aquí pues ya para ir terminando tenemos la culata esta culata pues está cubicada al tamaño del pistón de pronto si ustedes alcanzan a ver ahí el pistón también el pistón tiene los grados ya también corregidos para que quede pues similar a los de la culata entonces esta es la culata de nosotros quizás también hay otra gente que utiliza sus culatas con cúpulas más grandes pero pues eso ya dependiendo como la gente lo tenga preparado en este caso pues a nosotros nos funciona así esta culata da un buen rendimiento ya ahorita pues vamos a colocarla y y a marcar pues la altura del squeeze a ver en cuanto nos va a quedar queda solamente por mostrarle lo que es el torque bollense este es el torque bollense este viene en aluminio completamente él no viene con este caucho pues obviamente que el caucho ya lo tenemos ahí lo tengo ahí instalado porque está pegado ahí con su con su empaque no lo quise quitar pero pues lo pueden ver ahí esas son sus trae cuatro láminas no es igual al al before que viene con 8 este viene con 4 la diferencia es que las linas se apoyan sobre otra que viene más abajo que la otra es en teflón entonces gracias a eso no se pican mucho las esquinitas y pues nos dura mucho más pues este es el que hemos venido nosotros implementando y nos ha dado pues un buen resultado y es un torque también es un poquito más grande que el before 3 hey bueno mis parceros hemos llegado al final del video como pueden denotar ya el motor se encuentra totalmente armado pudimos demostrarles a ustedes a los que no saben sobre el tema las modificaciones que conllevan un motor de una Yamaha de T175 modificada al 200 en el día de hoy hicimos un video totalmente diferente a lo que estamos ya acostumbrados a hacer más que todo como un video instructivo un tutorial para las personas que están iniciando en este mundo racing y bueno gracias a todos los que estuvieron conectados no olviden darle like comentar si tienen algún tipo de duda si quieren hacer preguntas ahí está la cajita de comentarios vamos a estar leyéndolos y no olviden compartir este nuevo video activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos que estamos publicando y nos vemos en la próxima parceros la re buena y nos vemos